El dolor por parte de los familiares de una persona que salió de su casa para vender su vehículo es tremendo y doloroso, porque hallaron en el río Vilcanote el cuerpo seccionado de su hermano. Ahora piden a la policía alguien a estos enfermos y asesinos. Apareció el cuerpo seccionado de un joven que salió la semana pasada a vender su vehículo luego que sus victimarios le habían citado para que hagan dicha transacción económica. Partes de su cuerpo aparecieron en el río Vilcanote entre el distrito de Caicay, faltando sus partes inferiores y superiores. Lo que llama la atención es la forma que fue victimado la persona. La policía viene investigando por la complejidad que se requiere. No solo el robo sería una de las hipótesis para que esta persona haya sido hallada en esta forma, lo explica el jefe de la región policial Cusco, Alejandro Castillo. Se está profundizando las investigaciones y también continuamos con los trabajos de búsqueda de las extremidades superiores e inferiores que todavía faltan del cuerpo seccionado. Sin embargo, es conveniente hacer ver también que ante una situación de esta naturaleza donde no es usual este tipo de ilícitos penales, nosotros hemos solicitado el apoyo de un equipo especializado de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, los cuales deben estar arribando en las próximas horas o en los próximos días para que nos apoye en esta investigación compleja. El jefe de la región policial Cusco reconoce que sí hubo dilación en la búsqueda de esta persona que fue denunciado por la hermana, su desaparición. Sin embargo, desde que tomó el caso, desde el pasado sábado, estuvieron en la zona de búsqueda, donde hallaron el cuerpo seccionado y se sigue las diligencias para hallar el resto del cuerpo en la zona de anexo Vilcabamba, distrito de Caicaipa o Cartambo. Al momento se hace la búsqueda por parte de un equipo especializado de la policía, esperando hayan noticias. Estamos trabajando, no solamente en campo, estamos trabajando en la búsqueda de las partes que faltan. Estamos haciendo coordinaciones con las otras unidades especializadas y también con personal de Puno y Juliaca, teniendo en consideración que el vehículo, el último registro que se tiene es el paso por el traje de la radio. Lo que los familiares, coronel, cuestionaban era la dilación en cuanto a la labor policial que no se había presentado para poder buscar al señor. Bueno, al respecto, si ha habido alguna situación que pudiera considerarse de esa manera, pues nosotros vamos a efectuar las investigaciones y las denuncias por la situación que había podido presentarse. Sin embargo, sin embargo, hay que hacer mención que en este caso, en este caso, el que habla personalmente, el día sábado desde las seis y media de la mañana ha estado presente en las labores de búsqueda, en las labores de ubicación. Hemos estado con los familiares y creo que la mejor, la mejor quizás respuesta a este hecho es lo que yo le estoy indicando. Va a haber un equipo especializado. Se está trabajando en diferentes aspectos, no solamente en la parte operativa, sino también en campo y también en laboratorio, a fin de determinar no solamente las secuencias de los hechos, sino también determinar las causas, las circunstancias y finalmente para poder capturar a los autores de este escarabrón. ¿En qué parte es lo que se ha hallado? Bueno, en primer lugar, la parte del tórax ha sido hallado en la comunidad de Bicho y la cabeza ha sido hallado en el sector del anexo Vilcabamba del distrito de Caicay, Pautartambo, Cusco.